ah y las florecitas estas que son manzana y como manzanilla y las florecitas que son aquella blanca manzanilla del mundo y el tonito tonito espérate wey él está vuelve el tronco vas va y viene, va y viene va y viene y se nos va a franjar bien le vas a caer, le vas a rar le vas a rar le vas a caer le va a caer como que había un lago solito un poco de pincelas que no pasa un pinche tronco, ahorita he sacado los pinche parás, que no se puede ver no porque nos va a beber así, andamos venimos de allá del pueblo, así pasamos por parte de mi madre con todos los coches y que venía la lluvia con madre bien a gusto, pero no te vamos Sigan contentas, la veremos al cuello. La mamá, ¿quién está? La mamá, ¿qué es la descanso? ¿Qué es la descanso? Mira la descanso. Le van haciendo el anadeito por afuera. Ya no vive nada. ¿A qué le puedo hacer? No, no, no.